Cuando surgió el concepto de diversidad, apareció asociado a otro término, el de educación, y así se comenzó a hablar de educación para la diversidad. Las ciencias de la educación avalaron esta integración a través de un currículo único para dar lugar a las teorías cognitivas de tipo integral, tomando al individuo como persona multifacética. Mi nombre es Martín Peláez, soy profesor de Educación Física. Las actividades que tengo a cargo, en particular acá en el Prado, estoy a cargo de la escuelita de discapacidad, de mentales, digamos. Lo que es motores solamente lo trabajamos por ahí en el verano, en la Municipalidad de Provida. Acá como verán, bueno, tenemos discapacitados mentales, de leves a moderados, y los más graves están en otros lugares, a cargo de, como contó Juan Pablo, el coordinador. Bueno, y acá lo que hacemos es distintos, trabajo con distintos deportes en particular. A principios de año habíamos comenzado con básquet, tratando de manejarnos, digamos, lo que son, no considerando a los chicos, digamos, en las cosas que no pueden hacer, sino tratando de fomentar las que mejor pueden hacer, ¿sí? Para generar que ellos se sientan un poco mejor, fomentar la autoestima, que aprendan lo que son reglas básicas de los juegos, lo que es el manejo de la pelota, por ejemplo, en el fútbol, en el básquet, cosas básicas, que generen inclusión, que ellos se diviertan, que la pasen bien. Si hago el gol, voy al arco, si no hago el gol, vuelvo acá a la fila. Vamos, vamos Ezequiel, por el medio, por el medio. Ni por un lado ni por el otro paso esa, vamos. Ahí está, por el medio, vamos. ¡Gracias! Está saliendo una pelota en la tele. Y ahí pateo, ahí pateo. Muy bien, golazo, Ezequiel al arco, dale. Vamos, Miguel. Una cosa que tratamos de fomentar nosotros es el hecho de que los chicos hagan la mayor parte del tiempo actividad física en su casa, son muy sedentarios, son de andar muy poco, muy poca actividad física, muchos padres por ahí también, digamos, en la cuestión del no saber o un montón de cosas, los tienen en su casa y no tienen por ahí las posibilidades de llevarlo a algún lugar para que hagan actividad física. Entonces tratamos de los días que tenemos estas escuelitas de trabajo, tratar que los chicos puedan, digamos, encontrar horarios de corrido. Hemos tratado con las escuelitas de enganchar, por ejemplo, los horarios de mi escuelita con los horarios de la escuelita que sigue después. Entonces ellos pueden tener, en lugar de a lo mejor una hora por día, encontrarse con sus compañeros en esta escuelita, en la escuelita que sigue después o alguna más temprano. Entonces pueden hacer varias horas de corrido, de actividad y no estar en su casa sedentarios. Eso, cambio a la otra mano. Eso. Cambio para este lado. Muy bien. Cambio para la otra. Eso. Cambio. Muy bien, sale bien, dale. A ver, Joaquín, dale. En esta clase, como se ve, digamos, tenemos distintos niveles, pero en cuanto al manejo de lo que son los elementos y esas cuestiones, son bastante parejos. Hay distintos niveles de retraso mental, pero lo que es manejo de objetos andan bastante parejos. Entonces se puede armar una actividad bastante homogénea y pareja para todos. Pero sí es verdad que otras clases o en otros momentos hemos tenido diferentes niveles y, bueno, tenemos que tratar de encontrar la inclusión de todos. Entonces por ahí a lo mejor nunca tirar, digamos, hacia abajo, sino tratar de buscar que a lo mejor las actividades que los que menos pueden, por decir así, en lugar de decir, bueno, como menos pueden, hacen menos, tratar de ayudarlos a que hagan un poquito más. Así sea lo mínimo, tratar de dar pasitos cortitos, pero que puedan hacer algo más grande a poco. A mí me gusta hacer esto para conocer a los chicos un poco que hacen, hacer amigos. Hacemos juegos antes de estar un poco, de atletismo, y nos comportamos todos bien con Martínez y Juan Pablo. Acá jugar, jugarlo porque jugamos tiempo y los torneos están buenos. Fuimos a jugar, erradicó el fútbol, una liga, y muchos viajes más. Fuimos a jugar el fútbol y a unos partidos ganamos, a unos partidos pedimos. ¿Qué te hizo el árbitro? ¿A quién? ¿Qué tarjeta te sacó? ¿Tarjeta amarilla? ¿Por hacer qué? Con las manos, sí, sí va con las manos, para patrían. ¿Y no hubo una roja? No, una sola, dos, cinco, cuatro. Estás a las manos. Y ahora no puedo jugar, ¿en qué viene? ¿Te parece que estaría bueno que se sume más gente, que vengan más? Sí, señores, y sí, porque es para toda la gente descapacitada. Sí, está bueno. Está bueno, se van a divertir, no es tan aburrido acá. No, por eso yo vengo. No, 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 no.